Hola, hola, ¿cómo están? Les cuento que estoy en el Hotel Regency Way, aquí en Rivera 3377, porque hoy a las 19 horas aquí se va a estar presentando el libro El Corredor Polaco, que es una conjunción de historias, de historias de supervivencia, de amistad, de integración, de personas inmigrantes, que fue escrita por Isaac Percal y por Martín Kupfer, es un poquito difícil el apellido, y nos cuentan historias sobre el papá de Martín y lo que fue la relación con Isaac en aquel momento, en el momento en el que tuvieron que emigrar, para acá, escapar de la guerra, y bueno, un montón de cosas que nos van a contar ahora. Martín, capaz que me podés empezar contando cómo fue que empezaron a escribir este libro en conjunto, pero separados al mismo tiempo. Bueno, en primer lugar, en este libro todos los apellidos son difíciles, no hay ningún apellido que no lo sea, porque es una historia de la oleada migratoria producto de la Segunda Guerra Mundial, y de un grupo muy heterogéneo de víctimas del nazismo que acabó llegando a Uruguay por distintos caminos e instalándose en un conventillo en el barrio sur, viviendo todos ahí, coincidiendo todos ahí, y ahí empezando a reconstruir lo posible de sus vidas. Entonces, mi papá compartió la infancia con Isaac en ese lugar. Isaac tenía la intención de escribirlo y mi padre la había tenido. Y lamentablemente lo traicionó la genética y mi papá no pudo escribirlo y falleció sin poder hacerlo. Y de alguna manera, mis hermanos y yo, que fuimos los que escuchamos sus cuentos durante toda nuestra niñez, tomamos su testimonio y nos pusimos a trabajar junto a Isaac para darle forma y preservar del olvido. Pensamos que era un asunto muy importante y que teníamos que hacer para devolverle la memoria. Es muy importante que todo eso pueda seguir vivo y presente, ¿verdad? Exacto. Espero que con el libro nos va a ayudar para eso. Es una obligada interesante para toda la colectividad. Capaz, Martín, te quiero preguntar, ¿qué recordás de eso que te contaba tu papá sobre la relación con Isaac? Isaac, ¿qué recordás de eso? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Cómo recordás esas historias que te contaba? Bueno, para los recuerdos más interesantes te voy a decir que compres el libro. Pero fundamentalmente papá contaba siempre que colaba los fideos. Viste que los padres se repiten en los cuentos, ¿no? Uno no se da cuenta que los padres se repiten hasta que es padre y empieza a repetir las anécdotas con los hijos. Pero había una anécdota repetida en el momento que papá colaba los fideos, que siempre nos contaba la historia del niño del colador, que era un niño al que le habían... Yo era el niño del colador. Al que le habían... Tenía tres años y en el patio me hacían ir con un colador para traer agua. Y yo volvía y lloraba. Digo, yo pierdo, pierdo el agua. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo devolvía. Pero ¿quién te hacía eso? Se lo hacía un señor alemán, Emilio Yeske, que caminaba con muletas, tenía un problema grande de movilidad, y como estaba con muletas, mandaba al niño a llenar la olla, que le llenara la olla en la única canilla compartida por los 14, 15 habitantes del conventillo. Tenían una canilla entre todos. Lo mandaba que le llenara la olla para cocinar. El niño iba y un día le dio un colador. Y el niño no se dio cuenta y volvió llorando. Yo crecí escuchando ese cuento. El niño del colador. El niño del colador. El niño del colador. Porque tenemos un capítulo que se llama así. Exacto. ¿Te imaginas? El niño del colador ahora en un libro, ahí aparece en unas partecitas. Qué bueno que puedan plasmar esas memorias ahí. ¿Qué quieren decirle a la gente que lo lea con esta historia? Mira, fundamentalmente que no importa cuán grandes sean las dificultades y cuán devastador sea el daño sufrido, siempre, si queda una chispa de vida y queda una chispa de esperanza, siempre es posible volver a reconstruir y empezar un proceso de resiliencia, que fue lo que hizo todo ese grupo de gente que eran resilientes de vanguardia avant la lettre, porque no existía el concepto de resiliencia como tal, pero ellos a los tropezones, a los tortazos con sus errores y con sus torpezas, lo llevaban adelante y lo llevaron adelante y eso permitió que tanto Isaac como mi padre, como todos los vecinos del conventillo, en un momento en el que el Uruguay lo permitía, emergieran socialmente a través del esfuerzo, porque la cultura del esfuerzo y del trabajo la atraían y el amor a la cultura como vehículo de crecimiento personal estaba presente en el corredor polaco y con esas herramientas ellos consiguieron hacerse con un lugar en la sociedad que los recibió, que los educó, que los acogió, que les dio educación y sanidad gratuitas durante toda la niñez y en una sociedad amable y hospitalaria, tolerante, acogedora como era aquella y que con los años ellos devolvieron a esta sociedad lo que ella les dio en la niñez Una sociedad muy generosa la que teníamos, nos ayudó muchísimo Y vos Isaac, pudiste hacer una carrera como contador, también te especializaste en muchas ramas que tienen que ver Me especialicé en marketing internacional, dediqué muchos años a viajar por toda América Latina dando cursos y también en Europa Así que imaginate cómo me devolvió Sos un gran ejemplo de... Sí, sí, un buen ejemplo, pero un ejemplo Totalmente, para mí que sos un ejemplo también, bueno, un ejemplo de superación personal pero también un ejemplo de que las personas en Uruguay, si decís que fuiste apoyado y abrazado, digamos, por el pueblo uruguayo Eso es muy lindo para todos y todas quienes estamos presenciando tus palabras Sí, exactamente así Así que gracias y gracias por contarnos esta historia A vos también, Martín Y para ir cerrando la nota, no sé si quieren comentar algo más Van a estar ahora a las 19 horas presentando el libro ¿Va a poder venir gente a presenciar este momento? ¿Cómo es eso? Esperamos que sí, porque de cada hilito de vida de cada refugiado que sobrevivió de cada pareja, de cada matrimonio que había ahí han surgido familias numerosas con una progenia que han desarrollado multitud de vocaciones que han desarrollado multitud de proyectos vitales y hoy va a haber hasta una tataranieta de los habitantes del corredor polaco del conventillo Entonces vamos a estar rodeados de toda esa gente de la gente que nos quiere y nos apoya y conoce esta historia y esperamos divulgarla para más allá también de este círculo inmediato Y esa es la función del libro que no quede limitado lo que nosotros sabíamos sino que pudiéramos darle a los demás todo eso Porque además hay dos aspectos en los que en los que el libro tiene vigor a día de hoy Una es que ahora Uruguay otra vez se está recibiendo inmigrantes Yo vivo fuera y cuando vengo al país cada vez veo acentos tropicales negocios donde se pueden comprar arepas en Montevideo que es maravilloso y fantástico Y todos esos inmigrantes es importante que nosotros todos los uruguayos todos los que estamos aquí descendemos de familias de inmigrantes Bajamos de los barcos Todos bajamos de los barcos Todos bajamos de los barcos Y todos tenemos historias únicas diferentes de esta pero con algunos puntos de contacto Y también con algunos puntos de contacto con las historias de los inmigrantes que hoy día nos están eligiendo como país de acogida y a los que tenemos que recibir como fuimos recibidos como fueron recibidos los abuelos de todos nosotros Eso es lo que queremos hacer que sepamos eso de los inmigrantes que mostremos a los inmigrantes como se vivía antes y como se ayudaban y que ellos lo tomen como un ejemplo y que puedan salir para adelante Bueno, yo espero de corazón que la gente ahí del otro lado escuche sus palabras que son muy importantes muy conmovedoras Les agradezco mucho por estos minutos Martín, Isaac Éxitos con este libro Espero que lo lea mucha gente Invitamos a la gente a venirse aquí a las 19 horas Estamos en Rivera 3377 Hotel Regency Way Bueno, pueden presenciar un momento lindo que va a ser conmovedor pero no deja de ser lindo Así que muchas gracias Muchas gracias a vosotros y los esperamos a todos Muy bien Podemos volver con ustedes